¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Oh, no! ¡Morphle, transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle ha asustado! No te preocupes, Morphle. Creo que es casi la hora de que el Hermano Tiempo nos lleve de vuelta a nuestra propia época. ¡Mira! ¡Regresamos! Gracias, Hermano Tiempo. Usando los poderes de mascota mágica, fuimos al pasado y vimos montones de dinosaurios. ¡Gracias! ¿Escuchaste eso, Yorn? ¡Ya! ¡Vieron montones de dinosaurios! ¡Sí! ¿Y...? ¿Se divirtieron mucho? ¡Eso significa que nosotros podemos ir al pasado también! ¡Oh! ¡Buena idea, Stein! Y en el pasado, podemos juntar dinosaurios para crear nuestro propio Dino Ejército. ¡Wow! ¡Siempre quise ser un general, Stein! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Tenemos que detenerlos, Morphle! ¡Ándale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ya no puedo verlos! ¡Morphle tampoco puede! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un perro rastreador! Mira, Jorn Son tan lindos y pequeños Serán los primeros miembros de nuestro dino ejército No creo que quieran unírsenos, Stan Vamos, chicos, será genial ¡Bandidos! ¡Oh, no! Los bandidos están en problemas ¡Marvel! Transformate en un galimimus para que podamos alcanzarlos ¡Sí! Ahora, transformate en un T-Rex para ahuyentar a los velociraptors ¡Bandidos! La era de los dinosaurios es muy peligrosa Vaya que sí, Stein Creo que tienes razón ¡Dinosaurio! ¡Oh, no! Un teranodonte se llevó a los bandidos ¡Marvel! Transformate en un pterodáctilo ¡No puedo volar! ¡Marvel! Transformate en un Triceratops para que puedas sujetar su cola ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Stein? ¿Detrás de ti? ¡Auxilio! ¡T-Rex! ¡Y de los C-Raptors! ¿No puedes transformarte en algo, Morphle? ¡Pesiclo! ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! Morphle, ¡transórmate en un gran argentinosaurio! ¡Estamos a salvo aquí! ¡Genial! ¡Te amo, Morphle! ¡No! Ahora solo tenemos que esperar a que el reloj de arena del hermano tiempo se quede sin arena para volver a nuestra propia época. ¡Miren! ¡Regresamos! ¡Ya! Quizás, después de todo, el Dino Ejército no era un buen plan. ¡No! ¡Mira! ¡Morphle! ¡Miren el juguete nuevo que tengo! ¿Eh? ¡Se asustaron! ¡Au! ¡Cuánto calor! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a la playa! ¡Mascotas mágicas! ¡Cuiden la tienda mientras estemos fuera! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Bah-baah! ¡Muy bien! ¡A trabajar, Yorn! ¡Mucho! ¿Lo has probado, Stine? ¡Es bastante bueno! ¡Pues, buen día, dama! ¿El calor la está molestando? ¡Oh, sí, muchísimo! ¡Qué amable en preguntar! ¡Congélala, Yolne! Mucho mejor, ¿verdad? ¡El último en el agua es un pepinillo! ¡Au! ¿Cómo llegó aquí este hielo? ¡No hace falta agradecernos! ¡Disfruten! ¡No te preocupes, papá! ¡Los vamos a detener! ¡Tranfórmate en un león gigante, Morphle! ¡No! 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 ¡Y ahora, el toque final! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Te sacaré de allí! ¿También congelaron a Morphle? ¡Papá! ¡Estás libre! ¡Sí! ¡Qué suerte que el sol calienta tanto hoy! ¡Ahora, saquemos a Morphle de allí! ¡Sí! ¡Ahora, transfórmate en un camión monstruo! ¡Pero, con clavos en las ruedas! ¡Así no nos resbalamos en el hielo! ¡No podrán con esto! ¡Oh, oh! ¿Quieren algo de helado? ¡No! ¡Devuélveme eso! ¡Tendrás que atraparlos primero, viejo! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los bandidos me robaron mi máquina del tiempo! ¡Ajá! ¡Así es que eso es lo que es! ¡Cometamos un crimen viajando en el tiempo! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo también, Morphle! ¡Ahí están! ¡Hora de cometer fechorías en un tiempo diferente, Stein! ¡Ahí están! ¡Esperen! ¡Pero los bandidos! ¡Sin peros, bella dama! ¡Soy el caballero Pitarian Frost! ¡Y están entrando sin permiso a mi aldea medieval! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un dragón, Morphle! ¡Ya verás, dragón! ¡Deja que vuelva con mi verdadera espada! ¡Se acabó la vuelta, princesa! ¿Estás bien, mi princesita? ¡Sí, querido padre! ¡Gracias a estos peculiares viajeros! ¿Mila? ¿Yo? ¡No! ¡Soy la princesa Lila! ¡Y este es mi noble padre! ¡Yo soy Mila! ¡Y este es Morphle! ¡Morphle! ¡Es un placer conocerlos a ambos! ¡Por cierto, ¿saben dónde pueden estar esos atroces bandidos que robaron nuestro tesoro? ¡Ah! ¡Puede que sí! ¡Morphle, transfórmate de nuevo en una gran máquina del tiempo! ¡Así es! ¡Más vale que corran! ¡No hay dragones en mi, Siu! ¡Digo, en mi aldea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos ricos, Tyne! ¡Sí! ¡Tal vez ahora dejemos de robar! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entreguen ese tesoro, sinvergüenzas! ¡Oh, oh! ¡Vámonos, Jorn! ¡Se les acabó la suerte! ¡Rápido! ¡Al otro auto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! ¿Usted creó este gran artefacto, señor? ¿Es usted un mago? ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No! ¡Soy un científico! ¡Qué curioso! Bueno, si tiene tiempo, puede ser... ¡Mi noble padre parece estar disfrutando en grande! Bueno, ustedes son bienvenidos a visitarnos cuando quieran. Para que funcione correctamente, inventé un sistema a base de la velocidad de la luz... ¡Creo que lo haremos! ...que es divisible entre únicamente tres confactorios conocidos... ¡Miren, Mila y Morphol! ¡Este es mi último invento! ¡Guau! Todo lo que transformo con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Guau! 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 ¡El transformador de dimensiones ya no está! Ahora somos los bandidos de la construcción ¡Tras ellos, Murphle! ¡Oh, no! ¡Oh, es Murphle! ¡Toma eso! ¡Oh, es Murphle! ¡Mi casa! ¡Tomemos la estación de policía! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Ya verán cuando les ponga las manos encima! ¡Ya verán, bandidos! ¡Solo esperen a que termine con ustedes! ¡No se saldrán con la suya! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡No se... ¡Esto los retrasará! ¡Siéntate! ¡No se... ¡No se... ¡Eso! ¡No se... Tranquilo, he dicho que basta Atrápalo Vamos, Marple Tengo una idea Marple, transfórmate en una casa Ahí vienen Tenemos otro Hola, ¿qué tal? Bien hecho, Marple Ahora devolvamos a todas sus casas Increíble, Mila y Marple Gracias a ustedes, todo ha vuelto a la normalidad Hey, tú, detente Robando queso, ¿eh? No en mi ciudad Oh, oh, irá por ella La pelota está atascada en el techo Marple, ayudemos a Troy a recuperar la pelota ¿Preciclo? No, necesitamos algo con alas ¡Dragón! Oh, no puedo alcanzar la pelota No te preocupes ¿Marple? Oh, es un dragón ¡Es Marple! Oh, Marple No agravará a Troy Oh, no te preocupes, Marple Troy simplemente no vio que eras tú Vayamos tras él para explicarle ¡Tray! ¡Tray! ¿Estás aquí? ¡Barky! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Es un dragón! ¡Regresa, Barky! ¿Qué sucede? ¿Un dragón? No es un dragón de verdad Ningún dragón escupe fuego en mi ciudad ¡Fuera! ¡Sí, largo! Marple no es un dragón de verdad ¿No es así, Marple? ¡Marple! ¡Marple no agravará a Nani! ¡Nani! ¡Nani! Marple no agravará a Nani! ¡Sí! Marple, regresa Papá, ¿has visto a Marple? Hola, Mila No lo he visto Estoy buscando a nuestra mascota mágica nueva Ampy Ha desaparecido ¿Buscabas esto? El poder mágico de Ampy Es hacer que cualquier sonido sea más suave o más fuerte Y ahora todos pueden oírnos en todas partes ¡La, la, 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 la! ¡Muy bien! ¡Deténganse ahora! No, tú detente ahora ¡La, la, 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 la! ¡Es tan fuerte! ¡Vamos, Joy! ¡Devuelvan a Andy! Marple no está con ella, ¿está ahí? Sí Y sin Marple Nadie se intervendrá en nuestro camino ¡Mila! 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 Es divertido, Stein. Lo es. Y especialmente sin... ¡Marvel! ¡Oh, oh! No tenemos que preocuparnos. Los dragones no pueden cubrirse sus oídos. ¡Marvel! ¡Transforma protectores sobre tus oídos! ¡Oh, no! Ahora nos preocupamos. ¡Fuera lejos! ¡Marvel, usa tu fuego para detener a los bandidos! ¡Oh, fuego! Un dragón no es suficiente para atraparnos. ¡Marvel, no ser suficiente! ¡Cuidado! ¡Dragón! ¡Marvel, usa tu llama para atrapar a los bandidos! ¡Nos atraparon, Stein! ¡Sí! ¡No pueden hacer tanto ruido en mi ciudad! ¡Los dos irán a prisión! ¡Mila! ¡Ampi! ¡Me alegra tanto que estén bien! Estaba equivocado sobre los dragones. No los debería haber ahuyentado. ¡Oh, no! ¡Se escaparon mis ovejas! ¡Miren! ¡Ese granjero necesita nuestra ayuda! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un perro de pastoreo! ¡Transformarme! ¡Muchas gracias, Morfo! ¡Eres un gran perro de pastoreo! ¡Vamos, Milla y Morfo! ¡Tenemos nuestra propia oveja que vender! ¡Esta oveja mágica de algodón de azúcar! ¡Maravilloso! ¡Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante! ¡Delicioso! ¡Quiero 20 de estas ovejas mágicas! ¡Umm! ¡Pero es una mascota mágica! ¡Y es única! ¿Solo una? ¡Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar! ¡De acuerdo! ¡Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar! ¡Papá! ¿Podemos Morfo y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? ¡Está bien! ¡La oveja es un encanto! ¡No hagas eso, oveja mágica! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Guau! ¡Murfo! ¡Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar! ¡Oh! ¡Creo que fue porque comió dulces! ¡Murfo, mira! Morfo, conviértete en un perro volador ¡Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar! ¡Los dulces en pedro debajo! ¡Los dulces en pedro! ¡No hagas eso, dulces en pedro! ¡Morffle! ¡Mira, hay otra aquí! ¡Oigan! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Ahora estas están volando de nuevo! ¡Morffle! ¡Llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas! ¡Morffle! 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 ¡Guau! ¿De dónde vino este agujero? ¡Miren! ¡Una aleta de tiburón gigante! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una resbaladilla gigante! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Miren esos edificios! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa otra vez! ¡Fuu! ¡Me alegra que levantaras esos edificios, Morphle! ¡Estaba tan oscuro bajo tierra! ¿Sabes qué está haciendo todos esos agujeros, papá? Creo que sí. ¡Miren! ¡Es un tiburón de tierra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, tiburón de tierra! Hmm. Creo que el tiburón de tierra no está en la ciudad para causar daño. Solo busca un compañero humano. ¿Es así, tiburón de tierra? ¡Guau! 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 Creo que conozco al compañero perfecto para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!